Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. No olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todos mis videos, seguirme en mis redes sociales, donar si lo deseas, en la descripción está el link y sígueme en Twitch que los miércoles reaccionamos a música a la medianoche y los domingos vemos una película a las 6 de la tarde. Hora peruana. El día de hoy les traigo un versus, aunque bueno, es algo injusto porque un video es muy corto y el otro es muy largo, pero como ya lo dice en el título, es Chile vs. Argentina. Dos documentales, documentales entre comillas, uno es bastante corto, pero más o menos vamos a ver cómo es en Chile y en Argentina, cómo está la cosa o cómo lo era hace algunos años. El video de Chile me lo pasó Rodrigo Miranda a través de Instagram, muchas gracias. Y el argentino me lo pasó María Eugenia Chávez, muchas gracias a ustedes dos, sin ustedes este video no sería posible. Bueno, sin más ni más, vamos a empezar con el documental chileno o mini documental y seguido hablaremos un poquito sobre el tema y luego vamos con el argentino. La primera parte no coincidí bien, no es un estilo de vida, pero sí es una forma de percibir la vida. Me gusta mucho la documentaria, está bastante interesante. Todo tiene directa relación con el tema como de la cultura que envuelve al movimiento. Tiene que ver con la tragedia, con el drama. Más que una moda es una subcultura, porque tiene muchos matices, tiene el arte, la literatura. El cine, la música. La moda que ha sido desarrollada por grandes diseñadores siempre se han inspirado en la moda gótica. Y el maquillaje dramático también tiene que ver con eso, con la tristeza, el drama. Es cierto, el maquillaje gótico es interesante porque trata de reflejar un poco la depresión, el terror gótico, las sombras duras, el misterio. Es dramático, eso sí es cierto, es un buen punto. Me gusta mucho cómo está elaborado. Pero no significa que yo en mi vida diaria sea depresivo y odia a todo el mundo. Exacto, exacto. Es netamente querer expresar en esos momentos específicos de odio y de tristeza y transformarlo en arte. En Europa el movimiento gótico es muy grande, es enorme, sobre todo en Alemania. Se hace un festival que es el Weidwater Treffen y ahí nació un picnic victoriano gótico. Y esa idea radicalmente la fuimos tratando de replicar acá. La iniciativa de Bienvene comienza por una propuesta de almuerzo con las personas que estaban integradas en la escuela. Entonces se creó como una iniciativa de escuela para compartir entre compañeros, alumnos y profesores. Pero con el tiempo empezó a llamar la atención y empezaron a integrarse más personas que querían venir a compartir una tarde grata de conversación y cositas ricas para comer. No sé si actualmente se podrá hacer eso aquí por el tema de la pandemia y eso, pero quiero organizar también una especie de picnic gótico y con los años ir creciendo. Sería muy interesante ver esto aquí. No lo he visto, en verdad que no lo he visto. Eso que encontré aquí, como esa manera de juntar como botiquiparty, me gustó mucho porque es, por ejemplo, de día y de familia. Entonces uno puede venir con niños. Podemos compartir una taza de té, un juguito y una botellita de vino por grupo que se reúna. ¿Ya? La idea es no transformar esto en un carrete, sino una taza de tertulia. Un carrete, para los que no lo saben, es una fiesta, ¿no? Una borrachera, ¿no? Y es cierto, es un buen punto. Aquí no sé si funcionaría esa temática porque aquí la gente es muy, ¿no? Trago suelto. Conversación y tiene ganlazo más que nada, ya, porque mayoritariamente el movimiento gótico se produce visualmente para las fiestas que se hacen. Pero en el día no muchos nos pueden endurecer así porque todos trabajamos. Exacto. Buen punto. Estamos inversos en la sociedad y la idea era que todas las personas góticas pudieran sacar sus trajes al día y compartir un picnic. Qué lindo, qué lindo, sí. Excelente, excelente. Uuuuh, sí. Urbana. Es muy interesante, muy buena la iniciativa. No sé si este video es moderno o es antiguo. No sé si en Chile haya funcionado. Ojalá que sí, yo espero que sí. Y claro, es una muy buena forma de mostrarle al mundo que no es una subcultura dañina ni satánica. Que es una cuestión estética y de gustos distintos a los demás. Nada más. Es todo. Romper un poco la estructura de las personas y decir, mira, yo existo, estoy acá. Esta es mi propuesta contestataria en tu mundo. Exacto. Bastante bueno el mini reportaje. Muy acertado. Sin duda alguna, esto no es hecho por un canal de televisión porque ya me imagino cómo lo habrían pintado. Está muy bueno. Me encanta la idea, la iniciativa te motiva y te inspira y ver a la gente tan producida y con unos puntos muy interesantes sobre unir más a la familia. Más que separarlas o alejarlas. Aquí te muestran el lado más humano de ser gótico, el lado más familiar. Muy bueno. Ahora vamos a ver el argentino, que sí es bastante más largo, pero sé que va a estar igual de bueno. Chile va ganando hasta ahora. Buenos puntos. Vamos a ver si los argentinos pueden superar a este mini reportaje. Recuerden que menos es más a veces. Así que vamos a ver. Un tipo urbano en las calles. Muchas veces, caminando por Buenos Aires, vemos personas que atraen nuestra mirada por su vestimenta exótica, sus peinados extravagantes o sus conductas particulares. Punks, darks, góticos, son las tribus urbanas, que además de un look propio, comparten gustos musicales, artísticos, modos de vida e ideologías. Bueno, poner a Manson no está mal. Seguramente estas partes con música van a verlas silenciadas. Es por el copyright, no es culpa mía. Disculpe, YouTube. Muchas veces escuchamos decir que algunos de estos grupos realizan prácticas extrañas. De los góticos en particular, se dice que practican cultos satánicos, que viven sangre como los vampiros. En este boliche, me dijeron, es posible que encuentre alguno. ¿Y qué es para vos lo gótico? Lo gótico para mí es una forma de vida y un estilo que se rige por la música y el arte, ¿no? No es una forma de vida, vivimos como todos los demás. Aunque claro, entiendo su punto. Creo que nadie, incluso yo cometería el mismo error si me lo preguntan, ahí sí en la calle. Pero hay que tener en claro, no es una forma de vida, es una forma de ver. No, es un estilo de ver la vida. Por el cual uno va resolviendo sus impresiones y va siguiendo adelante a través de la expresión. No tanto, no tiene que ver tanto con el tema de superar depresiones o camuflarlas con música. Pero bueno, depende de la experiencia de cada uno. Zek es el DJ y uno de los dueños del lugar. Menciona a Laura, una chica del ambiente que puede explicarme el sentimiento y el modo de vida gótico. A ver, quiero escucharla. Hoy no vino, pero conseguí un teléfono donde ubicarla. Laura me invitó a conocer su departamento y a contarme su historia. Buenas. ¿Cómo te va? Estoy. ¿Bien? ¿Puedo pasar? Por favor. Acá es donde yo escribo, edito las fotos y bueno, pinto. ¿Qué escribís? Música, música. Está bien. Artista. Me quedé con mucha culpa cuando falleció mi abuela y me llevó a tener muchísimo miedo sobre la muerte. Y bueno, me fui metiendo digamos en el mundo gótico. Y bueno, investigar me hizo apreciar la vida a través de los ojos de la muerte. Muy interesante su punto porque es cierto, no es un ideal, pero la mayoría de góticos lamentablemente entra por motivos de depresión o por haber pasado algo muy triste en su vida. Y en el gótico pueden encontrar esa salida, ese compañerismo con la muerte o con los temas más tenebrosos. Por ejemplo, la muerte sé que es un tema que a muchos les incomoda hablar, pero en el gótico yo descubrí de que es algo normal, de que a todos nos va a pasar. Y seguramente mucha gente tiene este tipo de experiencias antes de conocer el gótico y después. Es interesante. Todavía no tengo una idea precisa de qué es ser gótico. Pero algunos elementos ya empiezan a aparecer. Cierto estilo musical. El color negro. Ver la vida a través de la muerte. La melancolía. Ese es el principal sentimiento de un gótico, la melancolía, no la depresión. Se tiende a mal confundir. La depresión es medicada, se medica. Interesante. La melancolía no. Se pueden sacar cosas positivas de la melancolía. Disfrutás la melancolía. Obviamente, es una musa. Es cierto, la oscuridad para nosotros no es depresiva, sino es algo que nos da calma, paz y nos da cierto positivismo. Mi habitación es negra con roja, para muchos puede ser visualmente incómodo, pero a mí me gusta. Yo me siento en paz aquí. Entonces, lo tétrico es bueno para mí. Está bien. Está bueno. La cremosa. ¿Dónde estás laburando? Yo trabajo en un banco. ¿En dónde? ¿Y qué haciéndote en el banco? Soy oficial de cobranzas en un banco. ¿Pero vas de negro? Siempre voy de negro. Voy de negro. Siempre. ¿Y tus compañeros o la gente dice algo sobre eso? Y al principio fue bastante shockeante. Digamos, porque yo entré al banco, digamos, vestida más normal. Sí. Cuando me fui afianzando en el trabajo, bueno, empecé a mostrarle el hacha. Es cierto, es cierto. Aunque aquí en los bancos van uniformados, así que es difícil tener una estética propia, ¿no? Y recuerden que vestir de negro no es ser gótico. Es algo dark, pero no es gótico. ¿Y dónde vas, generalmente? ¿Qué haces cuando te salió? Cuando no laburás. Cuando estoy sola y me gusta estar sola, voy al cementerio. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero escuchar. Porque soy la reina entre los muertos. Bueno, no fue un motivo, no era el motivo que esperaba, pero está bien. Ya lo había dicho, que en realidad no es que nos guste el cementerio por el tema de la muerte, sino que es lindo ir ahí por el tema de la arquitectura y de la tranquilidad que encuentras, más que nada. Ahora, si pudiera encontrar un lugar como un cementerio, pero sin muertos, sería mejor. Pero es lo que hay. No es por el tema de la muerte, de que sientas espíritus o veas demonios o esas cosas. No, es simplemente porque es un lugar con una arquitectura muy bella y muchos se encuentran en paz. Ahora, esto hablando de cementerios góticos o barrocos o neoclásicos. Aquí hay uno o dos, dos. Pero el resto son cementerios totalmente normales, así que no tiene chiste ir a uno de esos. Yo tengo algo que ellas no tienen. ¿Qué es? Yo estoy viva, puedo apreciarlo. ¿Podemos, vamos ahí? Eso es trampa, ¿eh? Sí, vamos. Sí, dale. Dale. Mi hermana y mi hermana es muy rara. Bueno, por ahí la rara soy yo, ¿no? Cuando venís al cementerio, ¿qué es lo que hacés? ¿Te quedás? ¿Escribís? Me quedo, me siento. Escucho el silencio. Paseando con Laura por el cementerio, pensé que era el momento de preguntarle por ciertos temas. Preguntas más difíciles de hacer y de responder. ¿El gótico no tiene nada que ver con beber sangre? No, 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 no tiene nada que ver con beber sangre. Ok. No tiene nada que ver con sacrificar animales. No tenemos, no todos adoramos a Satán. Yo no me considero que adoro a Satán. Y eso creo que depende de cada persona, ¿no? De si sos gótico o no. No determino si sos gótico. Exacto. Hay gente que se viste de saco y corbata y sin embargo bebe sangre por ahí. Uno nunca sabe. Eso es cierto. Estar en la subcultura gótica te abre los ojos a los estereotipos. Tenemos los hombres una indumentaria muy travesti a veces, muy andrógina y eso no nos vuelve homosexuales. Las mujeres también tienen una indumentaria bastante andrógina, no las vuelve lesbianas. Puedes lucir muy grotesco y eres el mejor y más dulce padre de familia. Ser gótico te despierta todo eso, ¿no? Te hace abrir los ojos y enhorabuena si influencias de eso a tus padres también, ¿no? En mi caso fue así. A mis padres les abrí los ojos con esto del gótico y ahora ven alguien en la calle y normal, han visto peores cosas en mi habitación. Así que todo bien ahí. ¿Y la imagen de Cristo, por ejemplo, qué te da? Fue reaccionado por su propio género. Sí. Me da imagen de piedad, simplemente. Si debe atemorizarme, no lo logra. No es una imagen que me cause temor. ¿Y qué te da temor? ¿Qué me da temor? La locura. ¿Y la muerte? No, ¿por qué? Es algo más. Es algo que todos no podemos dejar de vivir. Ya estaba oscureciendo. Un poco contradictorio, pero gracioso. No podemos dejar de vivir por la muerte. Exacto. La muerte es lo más real que tenemos en la vida. Es la cosa que nos va a pasar sí o sí. Así que llévate bien con ella. Era hora de despedirnos del país de los muertos y volver a la ciudad. Laura me indicó un bar donde suele estar Pablo. Uno de sus amigos. No era lejos y decidí ir a probar suerte. Encontré a Pablo leyendo un libro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Drácula. ¿Todo bien? Todo bien. Buen libro. Bueno, esto es armado. Esto no fue casualidad. Nadie... Es demasiado casual que te encuentres con un gótico justo leyendo Drácula. O sea, es demasiado casual. No, no, no. Es demasiada casualidad, ¿no? Casual. Es demasiada casualidad. No va a pasar esto. Sí, 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 sí. Tiene, digamos, una de las bases de lo que es la literatura gótica. ¿Cómo manejan? Porque hay también una cadencia popular que están estos ritos y estas... Diría que Drácula es una de las últimas del estilo antiguo de la literatura gótica. Es como, digamos, el eslabón entre la literatura gótica moderna y la literatura gótica clásica. Drácula está ahí, es un punto medio, me parece. Necesidades de beber sangre humano, sangre animal. Hay ciertas disciplinas que se toman a nivel sexual. Por ejemplo, el tema del blood fetish. Que, bueno, digamos, sexo con cortaduras, ese tipo de cosas. Pero no se dan todos los casos. Qué bueno que lo aclare. ¿Qué define un gótico? Yo creo que tiene que ver con lo que es la melancolía y vivir ese amor por la noche, ¿no? Y ver la sociedad de otra manera. Y sin todo ese manto de felicidad que por ahí te ponen en mainstream, de ir por la calle. Y que hay que alabar a Dios, y hay que esto, y hay que lo otro. Yo creo que el gótico es una manera de vivir. O sea, ves la realidad de otra forma. O sea, sin los anteojos. Y ves que por ahí el mundo es una porquería. No, ¿por qué ser negativo? No le encuentro el sentido a ser negativo. Yo disfruto de ambos mundos. El mundo urbano y el mundo gótico. Estoy en paz con eso. Eso es desde mi perspectiva, ¿no? Disfruto de mi trabajo, de las cosas que me brinda la sociedad en la que vivo. Y también del mundo underground, del gótico. Ya está, no tengo por qué vivir en depresión ni en melancolía, ¿no? Y eso es un problema que debe tratarse, ¿no? Creo que todos merecemos y debemos vivir en paz. Intentar ser felices la mayor parte del tiempo. Ver la vida y el mundo de ese modo hizo de Pablo una persona solitaria. Él disfruta de la soledad. Pero también comparte momentos con unos pocos amigos que se identifican con sus gustos y opiniones. Me habla de Nicolás, que también colabora con su página de internet. Lo vas a poder encontrar ahí en juramento. Pero en la iglesia, porque a él le gusta hablarle a Dios, pero nunca le voy a escuchar. Bueno, hoy casualmente, si querés darte una vuelta, van a estar, sí, sí. Nos vamos a juntar ahí por mi casa, que vas a poder ver a otra gente y por ahí estar en la charla de las charlas que siempre tenemos. Bueno, después nos encontramos ahí. Dale. Entonces, dale. Bueno. Buenísimo. Igualmente. Nos vemos. Tenía mi cita para la reunión nocturna. Pero antes fui a dar una vuelta por la iglesia de juramento, a ver si encontraba a Nicolás, el escritor gótico. A un lado de la iglesia lo vi. Después de estar todo el día con Laura y Pablo, ya no me cuesta reconocer a un gótico por la calle. ¿Todo bien? Bueno, verdad. ¿Parás siempre por acá? Vengo a escuchar misa de vez en cuando. Ah, yo vi un reportaje, una reacción de Midnight Bat. Síganlo en su canal si no lo siguen. Es un youtuber argentino, gótico. Donde aparece este tipo en otro video totalmente loco. Hablando de temas súper raros. Y claro, Midnight Bat mencionó este video. Como que comparando al mismo sujeto en distintas facetas. Ah, reportaje del 2004. Ah, es muy antiguo. Tiene casi 20 años ya. Ah, bueno, así que por lo que he visto del video de Midnight Bat, este tipo ya no tiene credibilidad para mí. Así que voy a asumir que todo esto es actuado. ¿Te gusta? Me gusta. Tengo una relación ambigua con el cristianismo. Por un lado detesto toda la hipocresía que expresa. Pero por otro lado me atraen mucho los mártires. ¿Por qué? Esa gente que cree en lo absurdo. Si te aferrás a esta vida, tenés que gatillar rápido. De entrada comprendí que Nicolás tenía muchas cosas para decir. Y que no quería guardarse nada. ¿De qué habla tu literatura? Bueno, Ni Dios ni Patria es una parodia de la Biblia. Una historia de amor entre Judas y la Virgen María. Y el último, que es las siete virtudes capitales, es una apología, digamos, de los pecados, pero habito de otra manera. Por ejemplo, la avaricia no es la avaricia material, es la avaricia de sentimiento. De aquella persona que esconde todo y no se lo da a los demás. Por eso se relaciona con porjitutas, que son las que te dan todo, menos el sentimiento. Yo siempre consideré que el amor está compuesto por dos vocales, dos consorantes y dos idiotas. Y creo que eso engancha mucho con el pensamiento gótico, oscuro, retorcido, de ahondar en los recovecos del alma de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Toda una definición del amor. ¿Y el s*** por dónde pasa? Yo consigo que el s*** es un ejercicio de orangutanes. Mi perro también tiene s***. Hay que ataviarlo con cosas extremas. Coma todo, es como comer. Podés comer un plato de arroz, pero mejor en un buen plato. ¿Entendés? Que no es lo mismo que mejor come caviar en la calle. Voy a tener que censurar muchas cosas y ya me di cuenta en la edición. Pero bueno, ustedes ya lo van a ver trabajadito. Lo que recuerdo del video de Midnight Bat es que este tipo tenía como una especie de salón de fetiches con una esclava. Entonces, claro, él comparó esta parte donde él habla de que el sexo es algo animal. Y lo compara con lo que muestra después, ¿no? Es totalmente contradictorio. ¿Y por qué se convierte en algo fetichista? El sexo. No, el sexo no, los ornamentos. Los ornamentos. Claro que acompaña. Tal vez por el desprecio que uno le tenga al ser humano. A lo mejor me excita más una bota que un pie. ¿Pero por qué el desprecio al ser humano? La persona más hermosa es una aglomeración de enternas sucias, asquerosas. Y el más hermoso de todo, el que está comiendo en el restaurante más caro, lo que gana R. Mañana va a ser una sinfonía de pedos, igual que el peón que está ahora trabajando. Y se creen que son superiores. No son nada. No somos nada. Cada persona es un mundo. Cada persona es un dios. Y cada persona le da a su vida el valor que él cree. Sin importar qué piensen los demás de nosotros. Yo pienso así. Antes de llegar a lo de Pablo, caminé durante un buen rato para tratar de comprender las palabras de Nicolás. Apenas entré me encontré con una escenografía particular. No, esto no puedo poner ya en el video, va a estar censurado. Además de la esclava, vi otras caras nuevas. Ser extraño, roquero, depresivo, vivo, sin futuro y con pasado, un pasado marginado por esta sociedad putrefacta. Eso ya lo escuché en un reportaje de aquí. Así que imagino que están sacando fragmentos de alguna obra o de algún poema. Porque es casi exactamente igual y bueno, el tipo necesita ayuda, definitivamente tiene problemas. En general todos me hablaron de melancolía y no de depresión. Es un poco depresivo y aparte los médicos lo pueden decir porque yo tomo antidepresivos hace unos años. La vida me torturó y por ahí eso fue lo que me llevó a este camino. Al ser rocker, al tener esta vestimenta, esta actitud. ¿Por qué no lo dices? A ser gótico. ¿Por qué tienen miedo de decirlo? Pero, pero, bueno, me da pena que el tipo haya pasado por lo que ha pasado. Y espero que ahora esté mucho mejor, mucho más alegre, pero que siga siendo gótico. Si no sería totalmente, digamos, desprestigiada su versión de los hechos. Soy gótico porque fui depresivo, fui marginado. Ahora soy alegre, ya no soy gótico. Eso me parece muy tonto. Me imagino muriéndome de amor. Yo intoxicado con los laureles, una muerte herbívora. Me veo así y joven, ¿no? No para seguir, digamos, el axioma, vivir, morir, morir. La muerte es joven. Y sí, sí, porque en parte me repugna un poco la vejez. No viste ninguna vejez. A mí también. La vejez no es algo que quiera para mí. ¿Vejez atractiva? No. Digamos, dan buenos consejos porque ya no pueden dar mal los septiembre. ¿No es digna la vejez del ser humano? No es digna la vida en sí. Pero la vejez es como es el corolario de una vida sin sentido. De una vida de esfuerzos vanos. Que termina en un geriátrico jugando a la escoba de 15. O olvidado en tu casa. O reclamando por el amor de los tuyos. ¿Qué razón tiene la vejez entonces? Es la última broma de Dios. En eso sí coincido. En eso sí coincido. Es un triste final para nosotros, ¿no? Después de haber batallado tanto en la vida. Podrirnos durante años hasta ya no poder más. Es triste. Por eso vivan su juventud, vivan su adultez, vivan su vida bien. Así de viejos, bueno, ya. Ya vivieron. Nicolás me había hablado del fetichismo. Ahora me invita a ver. Bueno, creo que esta parte ya va a ser editada. No voy a poner esta parte. No porque no quiera mostrarles. Sino porque me ha flojero editar todo esto. Chicos, gracias por abrir las puertas. Bueno, me meten en la página. Verán como... Hasta luego. Chau. Nos vemos. Bueno, al menos se despiden bien. Eso me gusta a los argentinos. Chau, chau. La ignorancia es la base del miedo. Sí. Y el miedo, casi siempre, es la causa de los prejuicios y la discriminación. Se dijo que la tribu urbana de los góticos reunía vampiros chupasangre y adoradores del demonio. Por lo que conocí, se trata de un grupo de personas que, con sus particularidades, comparte un sentimiento melancólico de la vida y una inclinación estética por la noche. Está bien. La música sombría, los colores apagados, la literatura sangrienta y la filosofía materialista. No. Bueno, ya vimos ambos reportajes. Creo que es injusto compararlos. Porque uno, bueno, está orientado hacia una cosa y el otro es hecho por un programa de televisión. O sea, pone lo que quiere poner. Pero creo que el tipo se fue re traumado del reportaje. ¿Por qué no lo llevaron a una fiesta gótica? Creo que está más relacionado con el tema. Me pareció muy incorrecto la parte final. Ya está. Depende de cada uno lo que quieran opinar. Pero a mí no me gustó esa parte. Eso no es parte fundamental de la filosofía gótica. Como lo dijo, es parte de, en algunos casos, eso depende mucho ya de las personas. Pero, bueno, muy interesantes igual los dos reportajes. El chileno bastante bueno. Me encantó. El argentino tuvo sus partes buenas. Tiene sus partes muy interesantes. Pero también tiene cositas bastante teatralizadas. Y ya está. Creo que pudieron. Le faltó poquísimo para hacer objetivos. Poquísimo. De todas maneras, disfruté el chileno. No por la duración. Pero lo disfruté más. Así que punto para Chile. Chile gana este video. Espero que les haya gustado esta video reacción. Tengo un par más por ahí. Ya el próximo domingo vamos a reaccionar a otro. Dale like a este video si te gustan las reacciones de reportaje gótico. Y si quieres pasarme uno. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Tengo Twitter. Y me puedes pasar por ahí. Todo lo que quieras. Tengo también uno de Ecuador. Si no me equivoco lo vi por ahí. Está bastante bueno. Así que de sus países me gustaría que me pasen más reportajes góticos para poder reaccionar. No olvides suscribirte si no lo estás. Es un click aquí abajo nada más. Es totalmente gratis. Vas a mover un par de músculos y ya. Sígueme en mis redes sociales. Sígueme en Twitch que reaccionamos a películas y a música los miércoles y los domingos. Si deseas hacer tu donación en la descripción encontrarás el link. Yo soy Drassir. Gracias por quedarse hasta el final. Y conmigo será hasta la próxima semana. Tal vez. Gracias.